Bueno, hoy vamos a entrevistar a uno de los profesores que tenemos en Extremadura, José Manuel. Para mí es un honor tenerte en la entrevista. Muchas gracias. Fue uno de mis profesores y gracias a él lo que sé es lo que puedo aportar. Quería hacerte la entrevista y nada, bienvenido a la entrevista. Quería comentarte un par de preguntillas. Yo creo que eso va a ser sencilla. Vamos a empezar por... ¿Quién es José Manuel? Soy uno más. Ni más ni menos que nadie. Algo normal. De acuerdo. ¿Qué es sentimiento? Porque aquí vemos que tienes... Sentimiento es un sueño, es una idea, es un todo. Es algo que no había, que se ha creado y que tiene que crecer. Básicamente lo que buscamos con sentimiento es una familia. Una familia dentro del baile. Donde cada uno tenga algo diferente. La gente cuando te dice ¿Por qué sentimiento? ¿Por qué es nombre de sentimiento? Muy sencillo. Cuando tú bailas, tú escuchas la música y algo dentro de ti late. Ya sea guizomba, sea salsa, sea bachata, sea baile de competición, sea lo que sea, te hace vibrar. Y cada tipo de música está haciendo un sentimiento diferente. Entonces, gracias a ese sentimiento, bailamos. Y aportamos algo distinto. Los inicios de José Manuel, porque yo conocí ya a José Manuel como profesor, pero entiendo que José Manuel tiene un baraja anterior y se formó con profesores o tuvo una formación. ¿Cuáles fueron los inicios de José Manuel como profesor? Como profesor empecé de pequeñito, empecé de pequeñito. Llevo a 14 años y empecé a bailar. Hacé un punto de baile clásico, de clásico español, baile de finales, flamenco. Hice baile de salón. Empecé con lo que actualmente había. No había tantas salsas y tantas balcetas como el día de hoy. Hice baile deportivo de alta competición. Y he estado formándome hasta el día de hoy que sigo formándome. Porque básicamente, aunque nos llamen profesores, yo no me puedo considerar que soy profesor. Porque cada día aprendo algo nuevo. Entonces, el día de mañana, cuando ya me muera, pues habré sido profesor. Pero a día de hoy sigo siendo un alumno igual que otro. Bueno, supongo que también los dos roles siempre están activos, ¿no? Es fundamental. Si una persona se cree que ya es profesor y deja de aprender, no se da cuenta de la realidad. Porque la vida evoluciona y la gente evoluciona. Y siempre tienes que tener esa gana y esa lucha por aprender. Para tú llevar algo más. Bueno, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que tú consideras que podías aportar? O que tú crees que aportas a día de hoy al mundo del baile, al mundo de la música... Nosotros... A ver, para mí, fundamentalmente, cuando alguien... Es la comparativa que hacemos, ¿no? Alguien quiere aprender todo el instrumento, necesita una auta. ¿Para qué? Para hacer que ese instrumento suene bien. Yo no puedo llegar y decir, no, yo sé tocar la guitarra, ¿sí? Y coge la guitarra y hace... El que está al lado, escuche y dice, hostia, pues si tú sabes tocar la guitarra vamos apañado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es que mis alumnos, no mis clientes, sino mis alumnos, aprendan de verdad a tocar esa guitarra. Es decir, que sepan montar los tiempos, que sepan hacer un baile biomecánico y que todo eso lo lleven con un sentimiento de expresión y de disfrute al final. Pero claro, para tú disfrutar, cuando tú tocas un instrumento, tienes que saber tocarlo bien. Porque si no, ¿de qué te vale manporrear la guitarra y al final que no suene bien? No disfrutas porque no suene bien. Claro. ¿Tú crees que podría, bajo tu punto de vista, crees que habría algo que tú pudieras... Es una opinión personal. ¿Que pudieras mejorar, o sea, que se podría mejorar a nivel general? ¿En el baile? Sí, en el baile. Cuando la gente habla en el tema del baile, habla de los problemas que hay, de las envidias, de todas las cosas... Eso pasa en todos los sectores, no solamente el baile. Pasa cada uno en su trabajo, pasa con la familia, pasa con todo. Entonces, al final, es una cosa que tenemos siempre ahí. ¿Que podemos mejorar? No depende de mí. Depende de cada uno de nosotros. O sea, yo te puedo invitar a mi casa hoy, voy a invitar a otro, voy a invitar a otro. Al final, el baile no es una persona. El baile somos todos. Entonces, si todos no nos ponemos a ello, nos funciona igual. Claro. Bueno, y en cuanto a esta parte que sí que es verdad que está siempre presente, que es el... Supongo que es la competencia, ¿no? Muchas veces que a veces se vuelve demasiado agresiva. Sin embargo, entiendo que habrá otra parte que es mucho más agradable, que te aporta mucho más... ¿Cuál consideras que fue uno de los mejores recuerdos que tú tengas que te haga sonreír? O sea, que te... Que te venga a la mente y digas que mira, esto fue una anécdota que me trae buenos recuerdos. Hay de todo. Yo la que... De los que más a mí me quedo es que yo, por ejemplo, cuando yo empecé a bailar, me acuerdo de subirme a un escenario con unos pantalones rotos, una camisa de flores de mi padre, un pañuelo en la cabeza... Está bailando y limpiándome la cara así. Había vídeo grabado y yo decía... Hostia... Digo... Eso no puede ser. Y a día de hoy, un alumno mío que lleve tres meses bailando con nosotros, baila muchísimo mejor que yo. A lo mejor yo vaya bailando un año. Entonces la comparativa y lo que intentamos buscar cada día es que un alumno a corto plazo tenga unas pautas para defenderse y mejorar rápidamente. ¿Qué conseguimos con eso? Que cada día eso vaya disminuyéndose y vaya acelerando el proceso. Bueno, yo te iré a preguntar también porque yo he sido parte de Sentimientos y me considero... Y eres. No estás aquí el lado. Exactamente. ¿Entiendes? Aunque esté lejos y tal, yo me considero que esa siempre me quedé así. De hecho, por lo menos una semana siempre me la demostraba y siempre me la transmití. Y tú... los conocimientos que yo adquirí y la filosofía yo también intento transmitirlos. O sea, que aparte eres tú la semilla que, a través del tipo, todo el mundo lo va a cimentar. Entonces... Escuela de Sentimientos supongo que es un grupo de gente, aparte de tú, como representante. Es eso, ¿no? Es una forma de ser, una forma de bailar, una forma de sentir... Es un todo. Lo que buscamos fundamentalmente es que la persona que llega aquí se siente a gusto. Siente como en su casa. Una familia. Y siempre la base que nosotros buscamos es que sea una familia. Es decir, cuando la gente viene a clase tienes gente que viene a aprender y después irse a bailar por ahí. Tienes otra gente que son más fieles y vienen a aprender contigo, a disfrutar contigo de las fiestas, a hacer todo. Otra gente que viene a desinhibirse, a perder el tiempo, a desconectar. Hay de todo. Pero al final la gente que se va quedando en sentimientos y son fieles a ellos es como una pequeña familia. Y estamos ahí para cualquier cosa en cualquier momento. No es como... No, ¿qué necesito? No. Hay gente que viene, entra, que sale, pero al final siempre vuelve. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo es igual. No es nadie más que nadie. Lo que intentamos es que nos sintamos a gusto, que aprendamos, que pasemos buenos momentos y disfruten. ¿Qué ofrece sentimientos? Tienes muchísimas facetas. A día de hoy sí. A día de hoy se me notan las joderas, ¿no? A día de hoy tenemos todo porque lo que estamos intentando es que el sentimiento incluya todo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes cuando íbamos a clase teníamos un local pequeñito y decías tu sentimiento que viene. Vienes aquí a un local, das las clases y te vas fuera. O sea, ¿no te apetecía antes tomarte un café con los amigos, estallar un ratito, después tomarte unas cervecitas o los fines de semana que te vas a bailar? Entonces el sentimiento ahora se ha convertido en todo. Pues es un local donde puedes venir a tomarte un café o desayunar, tomarte unas copas, puedes venir a clases de baile, puedes venir a disfrutar de fiestas bailando, todo. O sea, es la casa del baile. Lo que tú necesites, el sentimiento lo tienes. ¿Qué más estilos tenéis en la semana? Pues tenemos, a día de hoy tenemos baile de salón, que engloban todo tipo de baile latino y clásico. Tenemos salsa y bachata, que son fundamentalmente lo que a día de hoy y lo que la gente más demanda. Con lo cual nosotros que hacemos siempre es una constante y continua evolución. Y después lo que tenemos también es estar con Argentina y un poquito de zumba. Intentamos hacer todo tipo de actividades donde la gente pueda disfrutar al máximo. Bueno, casi todo lo que tengo entrevistado hasta el día de hoy es a nivel de quizombas. ¿Cómo crees tú y consideras que la quizomba está aquí a nivel de Extremadura? ¿Se ponía potencial más? Sí, efectivamente. Yo llevo conociendo la quizomba, pues aproximadamente te diría que en más de 10 años, entre 10 y 14 años. Claro, tenemos aquí en Portugal a 5 minutos. Entonces, nosotros conocimos la quizomba cuando estaba empezando la bachata aquí. Que la bachata ya era medio algo pornográfico, imagínate la quizomba, ¿no? O sea, era una cosa brutal. A día de hoy, por suerte, tenemos grandes amigos como yo Núñez Álila y otro tipo de artistas internacionales de quizomba. Que claro, al tener buenas conexiones, buenas confianzas, o vienen para acá o vamos allá y siempre aprendemos mucho más, ¿no? ¿Quieres o no? ¿Se puede hacer mucho más? Sí. ¿De qué depende que se pueda hacer mucho más o no? De la respuesta también del público. Si nosotros tenemos, puedes venir a clase. Tenemos una sala aquí cuando hacemos eventos y traemos artistas internacionales. Y hay veces que tú dices, traer un artista te gusta un dineral. En realidad, no estamos hablando de traer a una persona a nosotros, sino un artista de quizomba que es número uno. Si la gente no te responde, ¿con qué se mantiene? Entonces, lo difícil es eso, ¿no? Es decir, tú puedes hacer mucho más eventos, puedes hacer muchas más cosas. Puedes fomentar mucho más el baile. Sí. A consecuencia de que todo el mundo esté a una. Si no estamos a una, no funcionan las dosas. Bueno, de hecho, ¿han pasado muchas artistas ya por la Escuela Sentimiento? Han pasado yo, para mí, de los mejores a nivel internacional. Ha estado Nuria Najila, ha estado Karine Rafael, ha estado Ronald y Alba. Ha habido el director Sergio y Ana. Ha estado un montón de gente que son los dos. Y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Son grandes amigos y están ahí siempre, ¿no? Yo recuerdo una de las veces, cuando fue el traslado, que coincidimos con Sergio y Ana. Muy bien. Pues nada, yo quería ir finalizando la entrevista. Quería hacer una serie de preguntas. Y no sé si tendrás alguna canción favorita en mente de la que te guste. ¿Qué te gusta más? ¿La salsa, la bachata o la guizomba? Mi respuesta siempre es la misma. No hay cosas favoritas, sino momentos favoritos. Y el momento depende de tus circunstancias, depende de la compañía, depende del ambiente, depende de donde estés. Entonces, no me someto a algo favorito. Muy bien. Y bueno, recuerdo los momentos del Sentimento Festival, que no sé si a día de hoy los seguirás haciendo, ¿no? Hablarnos un poco de eso. A día de hoy no. ¿Por qué? Porque hablamos de lo mismo. Es decir, entre organizamos un evento que estamos con los número uno a nivel nacional e internacional. ¿Qué ocurre? Estamos en Extremadura. Nos faltan trens, nos falta transporte, tenemos un gran problema de comunicación y claro, todo ese problema de comunicación se revierte en mucho más dinero. Los artistas tienen un sueldo, todo tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Mucho más público para tener ese tipo de cartel. ¿Qué es lo que está funcionando ahora? Pues, trae artistas más bajos y tener un cartel más barato. Yo al menos era que siempre me ha gustado apostar más fuerte y traer lo mejor a mi tierra y seguir luchando por mi tierra. Pero necesitamos que la gente aporte y eso es complicado. Y hablando de tu tierra, porque siempre estás muy arraigado aquí. O sea, quizá mejor en algún momento dado, porque sé que has tenido oportunidades como Dubai, Portugal, no sé si a lo mejor te planteas en algún momento dado trabajar o trabajar puntualmente. Yo he trabajado puntualmente, sigo trabajando. ¿Qué ocurre? Que es como todo. Desde pequeño siempre he tenido opciones de irme fuera, estar, fuera, estar. A mí viajar no me da problema, me da pereza. A día de hoy irme es más complejo por mi situación, ¿no? Porque hay algo que más raiga aquí que es mi hijo, ¿no? Pero no tengo problema de estar yendo y viniendo. Sí lo que me da pena es que no se pueda conseguir mucho más. Por eso sigo luchando por un sueño y un sentimiento que quiero que siga creciendo y que siga estando latente aquí. Cuando esto esté como yo quiera, que no me quito la opción de irme y venir según tembala, no lo sé. El tiempo no lo dirá. Pero a día de hoy vamos a seguir luchando por lo que creemos. Pues nada, yo creo que, no sé si tienes algo en la cabeza que quede pendiente y tal. No sé si quieres aportar algo más a la entrevista. Yo te dije desde el principio que estoy libre a tus preguntas y a lo que tú quieras. Así que no hay problema. Bueno, pues nada. Queríamos finalizar y agradecerte que hayas hecho la entrevista con nosotros. Es una persona muy importante en Extremadura. Uno de los mejores profesores que he tenido. Tengo una anécdota buenísima. Fue cuando te conocí. No sé si te acuerdas o te lo he contado. A ver. Hay que decir que es estricto. Pero es muy buen profesor. Tiene lo que un profesor debería tener que es la corrección. Y te marca muy bien las bases. La base es muy buena con él. Por lo menos por mi parte. Y luego aparte es así. Lo que tiene él bailando es muy bueno. Yo no bailo mucho con él porque no somos tipo. Pero bueno, a día de hoy la figura líder follower está ahí. Está ahí, pero bueno. Y nada, yo la anécdota que no recuerdo fue cuando me conociste. Que bueno, ya te la contaré ya un poco fuera de cámara. Pero eso lo voy a contar desde el final. Fue que yo no había dado nunca rueda cubana. Y claro, yo cuando entré a él, él no me conocía. Yo no conocía a él. Fue el momento de que estábamos en la rueda cubana. Yo me metí y claro. Bueno, perdón. Él ya nada. Se corta ahí. Ya está. Bueno, finalizamos. Es que hemos puesto una alarma. Bueno, tras el corte os cuento un poco la anécdota. Estamos en la rueda cubana. Yo me puse ahí. Y claro, yo nunca he hecho rueda cubana. Entonces estaba con mi mano hacia fuera. Cuando lo normal está con la mano hacia dentro. Y claro, tú me dijiste, sin ningún tipo de explicación, me dijiste. Tú estás raro. ¿Te acuerdas de esto? Eres raro. Mírate porque está raro. Y claro, yo me miraba, me veía como estaba vestido. Que por cierto, es esa camiseta de parte de Merichel, mi vestuario personal. Y entonces, claro, yo decía, no, no, es raro, pero sí es que tengo raro. Claro. Y todo el mundo estábamos. Estamos unas 15 o 20 personas allí. Y claro, yo en ese momento, qué vergüenza para ellos, por favor. Pero fue un momento decisivo. Porque claro, yo en mi finalidad, o por lo que me motivaba, era aprender a bailar. Y evidentemente, es como todo, ¿no? Luego, sí, luego, pues ya me cogiste, ya me cogiste todo el tiempo. Te fijaste, que para mí es fundamental, la corrección, la postura, todo. Y para mí fue dedicar. Y de hecho, a día de hoy, y te lo que voy a decir, mucha gente, o muchas chicas con las que bailo, cuando, que yo te digo, no es normal, pero sí que es verdad que siempre me dicen, me encanta como marcas la figura. Y es gracias a ti. O sea, eres parte de eso. Entonces, pues yo una de las cosas que agradezco, que me corrijan y marcar. O sea, que queden bien las indicaciones. Bueno, evidentemente también mis otros profesores que he tenido en el anterior, también. Pero fuiste en la base inicial, el primer contacto. Luego tuve anteriormente otros, pero perfecto. O sea, que por eso te digo. Te agradezco que fueras parte de ese producto. Y nada más, si quieres estar bien, me está raro ahora. No, creo que estoy bien, creo. Así que nada, que nada, muchas gracias de nuevo. A ti. Nada, es que necesitamos, si tienes algo más que añadir o algo. Nada, nada más. Gracias a ti, y cuando queráis, la segunda edición. Las palmas. Exactamente. Estás invitado, o sea, que ya lo veréis por las palmas, creo yo. Que sea pronto o tarde, pero yo sé que estás invitado. Aparte es un amigo muy personal. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Chao, chao. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque ella lo pidió. Es un... Es un... Pero sé... DJ Ramón. También puedes hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romper mi corazón. Como lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer...